Muy bien, vamos a dar comienzo a la votación. El tiempo está corriendo. Muy bien, el resultado es 34 votos a favor, 16 votos en contra, no figura ninguna abstención, por tanto, el punto ha quedado aprobado por mayoría. Muchas gracias a todos. Hemos concluido el orden del día. Nos vemos el día 21 de nuevo. Muchas gracias. Gracias.